Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy os traigo la carátula oficial de Quantum React y bueno, la dejo en la descripción del vídeo para que le echéis un vistacillo ya sabéis que este juego es exclusivo para Xbox One y se presentó en la presentación de esta consola y bueno, en la portada podemos observar que el hombre se mueve rápido por lo que vemos y una mujer de fondo, no sé de qué irá este juego, pero bueno esperamos a ver que hagan más noticias y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima